Escenas de caos y escombros en el sur de Beirut. Israel continúa asediando al Líbano este martes, en una ofensiva militar que ya ha matado a más de 500 personas en menos de 48 horas. El ataque aéreo en los suburbios del sur de la capital asesinó, entre otros, a un comandante de Hezbollah, según confirmó la propia milicia chiita, identificado como Mohamed Koubaishi, comandante de la unidad de misiles. Asimismo, hay más de una decena de heridos. Se trata de otro crimen cometido hoy por el enemigo israelí que atacó una zona residencial y comercial del municipio de Gobeiri, que está muy poblada. Seguiremos atacando a Hezbollah. Nasrallah les está llevando al borde del abismo. Cualquiera que tenga un misil en su sala de estar y un cohete en su garaje no tendrá hogar. Líbano abre nuevas salas para los heridos en sus hospitales. Más de 30 vuelos con origen y destino Beirut han sido cancelados el martes. Y en la frontera con Israel, el humo de los ataques cruzados y los destrozos siguen empañando el paisaje. En paralelo, las reacciones internacionales se multiplican. El gobierno de la República Islámica de Irán condena enérgicamente los crímenes cometidos por el régimen sionista en Palestina, Gaza y el Líbano. Y considera que esos ataques son un ejemplo destacado de una grave amenaza a la paz, la seguridad y la humanidad. Hago un llamado nuevamente a la moderación y la reducción de las tensiones en la frontera entre Líbano e Israel. Una vez más, todas las partes deben alejarse del abismo. Nos oponemos y condenamos los actos que violan la soberanía y la seguridad de Líbano, así como a todas las operaciones que dañan a civiles inocentes. Cuando la guerra en Gaza está por cumplir su primer año, Israel abre otro frente bélico en el norte que aviva los temores del conflicto regional.